La protesta es un derecho constitucional y como todo derecho tiene límites. Desde el mismo texto constitucional se establece que el derecho a la protesta y a la manifestación tienen que ser pacíficos. De esta manera, el derecho a la protesta no protege los desmanes ni el uso de la violencia, pero tampoco significa que los casos aislados de violencia puedan subsumir integralmente el derecho a la manifestación pública. En este sentido, el llamado que debemos hacer es a no estigmatizar a quienes deciden protestar de forma pacífica. Este es un derecho constitucional que merece respeto constitucional, a pesar de que no sea molestos, ya que el derecho a la protesta es de por sí un derecho disruptivo. El llamado que hacemos desde los académicos y desde la escuela de derecho es que estas protestas y los intereses de los protestantes deben saberse canalizar a través del sistema democrático. Y ahí está el gran reto actual de nuestra democracia. Saber conocer cuáles son esas reivindicaciones y poderlas tramitar de forma pacífica e institucional por los mecanismos de democracia local y todos aquellos establecidos para ello es el gran reto hoy en día de nuestro país. Para eso debemos poner de toda nuestra colaboración para hacer propuestas propositivas, para lograr que precisamente estas reivindicaciones se canalicen de forma pacífica y así logramos superar esta situación de convulsión.